Hola, soy Mariana, con M de Monterrey. Y yo soy Maynes, con M de México. Y juntos vamos a trabajar para que este gran país pueda sonreír. Donde las niñas y los niños sean primero, como lo hicimos en Nuevo León con Capullos. Cuidaremos de las niñas y los niños en todos los rincones de México para que alcancen sus sueños y sean felices. Porque si las niñas y los niños están bien, México va a estar mejor. Ella es Mariana, la próxima alcaldesa que Monterrey quiere. Y él es Maynes, el presidente de las niñas y los niños. El presidente de un México nuevo. Vota Mariana. Vota Maynes. Vota Movimiento Ciudadano. Este 2 de junio, vota Movimiento Ciudadano.